Lunes 31 de octubre. La fe y la ley. Romanos capítulo 3 verso 31. Pablo afirmó la supremacía de la fe en la relación de una persona con Dios. Confirmó que ni la circuncisión ni cualquier obra de la ley son un requisito previo para la salvación, porque el hombre no es justificado por las obras de la ley. Galatas capítulo 2 verso 16. Además la señal definitoria del creyente es la fe y no las obras de la ley. Galatas capítulo 3 verso 7. Esta negación repetida de las obras de la ley plantea la pregunta, ¿entonces la ley no tiene ningún valor? ¿Eliminó Dios la ley? Por cuanto la salvación es por fe y no por obras de la ley, quiere decir Pablo que la ley es abolida por la fe. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos? Romanos capítulo 3 verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 7 versículos 7 y 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 8 versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El argumento de Pablo en Romanos capítulo 3 es paralelo con su análisis de la fe y la ley en Gálatas. Por si sus comentarios condujeran a algunos a creer que él está exaltando la fe a expensas de la ley, Pablo hace la pregunta retórica. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? La palabra invalidamos. En Romanos capítulo 3 verso 31 es catargeo. Pablo la usa con frecuencia y es traducida como anular. Romanos capítulo 3 verso 3. Abolir. Efesios capítulo 2 verso 15. Perder su poder. Romanos capítulo 6 verso 6. O aún destruir. Primera de Corintios capítulo 6 verso 13. Si Pablo hubiese querido apoyar la idea de que la ley fue eliminada en la cruz, como algunos dicen hoy que él enseñó, este era el momento de hacerlo. Pero Pablo no sólo niega esa idea con un no enfático, más aún afirma que su evangelio confirma la ley. El plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Además, la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera, basada en amor pleno por el Salvador, sólo puede inducir a la obediencia. Comentario bíblico adventista tomo 6, página 506. Si Pablo dijera que la fe anula la necesidad de guardar la ley, entonces, por ejemplo, cometer adulterio, robar o aún matar, ya no serían pecado. Piensa en cuánto dolor y sufrimiento puedes ahorrarte si obedeces la ley de Dios. ¿Qué sufrimientos has padecido como resultado de desobedecer la ley de Dios?